Un gusto compartir con el técnico de la selección paraguaya, Ramón Díaz, en puertas de una Copa América y pensando por sobre todas las cosas en la eliminatoria de la Copa del Mundo. Brasil hace poco, sin nuestra selección, nos dolió, nos sigue doliendo y no queremos volver a pasar por esa experiencia. Gracias Ramón Díaz por recibirnos en la casa de la selección. No, muchas gracias a usted por venir. Usted habla siempre de unidad, de juntarnos todos, de estar unidos en esta selección. ¿Por qué hay poca comunicación con el público a través del periodismo? Bueno, eso ya no depende de nosotros, depende de todo lo externo, pero nosotros, yo desde que llegué, hemos tenido contacto con la gente. No digo, como hablamos de unidad y todos queremos colaborar con usted y con la selección. Sí, no, por eso te decía que de parte nuestra, como te digo, todos tienen las puertas abiertas para que vengan, que conozcan un poco lo que estamos haciendo, cómo lo estamos armando, cómo seguimos los jugadores, las expectativas que tenemos. Por eso nosotros siempre el mensaje nuestro es la unidad de parte de todos, porque es la única forma de conseguir cosas y armar y ser competitivo. Hablamos de la selección. ¿Por qué estos jugadores para la Copa América? Y primero porque tienen gran experiencia. En esta etapa consideramos que están todos capacitados para jugar. No, yo entiendo, hay muchos con muchos nombres. Santa Cruz creo que es incluso un líder muy positivo dentro del grupo. Ahora, hay otros jugadores que han estado 7, 8 años con la selección y han dejado todo. ¿Usted lo convoca por la trayectoria de ellos o por el momento actual? Caso Nelson Aero, por ejemplo. No, te digo, nosotros lo estamos siguiendo cotidianamente a ellos. Cada domingo tenemos la estadística, cómo están, cómo juegan, lo que están haciendo. Todo por su rendimiento. Creo que el rendimiento del que están teniendo de estos jugadores, y si vos querés después te podemos en la intimidad dar un informe de todo, cómo están. Están en un gran nivel y están... Nelson lo está jugando, pero está jugando por tres partidos. Juego en los últimos partidos y anduvo muy bien y consideramos que tiene las características para lo que queremos nosotros, nos va a servir. Ahora, con muchos jugadores de experiencia para esta Copa América. Esta Copa es para ir a pelearla o para preparar lo que va a ser la eliminatoria, porque tenemos muchos jugadores con un promedio de edad, aunque el fútbol no se juega con cédula, que no van a terminar, creo, la propia eliminatoria. Queremos ser competitivos, queremos ser... Saben cómo hay que jugar, cómo hay que comportarse, de la manera que se juega por esta camiseta, y eso tiene mucha experiencia, tiene mucha trayectoria en lo que están haciendo en sus clubes. Por eso vamos a ser súper competitivos nosotros. Ahora, pero dentro de la eliminatoria hay muchos que a lo mejor no la concluyen, ¿verdad? ¿Hay un seguimiento para una cantidad X de jugadores un poco más jóvenes que ya comenzaron a aparecer? Sí, hay un montón. Estamos siguiendo como 50, 60 jugadores cotidianamente, domingo a domingo, ya sea a nivel local y todos los que están en el mundo, jugadores paraguayos, los estamos siguiendo a todos.